Bueno, pues, muchas gracias por estar aquí. Yo quiero comentar en este momento que muchas personas pensaron que cuando se inició la huelga de hambre, en el caso de Brian y Janspa, que la habían iniciado para pedir su libertad. Y todos sabemos que una huelga de hambre no saca libre a nadie porque se llevó a un proceso. La huelga de hambre es para reivindicar la libertad del ser humano, para reivindicar que puedes estar donde sea, que pueden encarcelar tu cuerpo, que pueden amarrarte, esposarte, pero que tu libertad física, mental y espiritual sigue siendo una real libertad. Para eso se llevó a cabo la huelga de hambre. La huelga de hambre que continúan ahora los muchachos Donatiu y Julio César justamente es lo mismo. Nada más que se malinterpretó un poquito que decían que era para obtener la libertad. En este momento también quiero yo comentarles que de la situación jurídica, obviamente los abogados son quienes saben, nosotros, por más que nos platiquen, pues entendemos algunas cosas, pero los términos desde luego que no, ellos se encargarán específicamente de explicarles cómo va la cuestión jurídica. Nada más, lo que para mí es muy importante es decirle que la gente que está presa, que la gente que en este gobierno de corrupción me dieron presa, como en el caso no solamente de Draya, de Yaguerín, estamos hablando de Fernando Bárcenas, de Fernando Sotero, de Yamsa, estamos hablando de muchísima gente más, no es precisamente porque hayan cometido delitos, sino que ahora han encontrado la forma de inventarles los delitos para desprestigiarlos ante la gente. Brian fue el primer preso político del sexenio, fue el primer preso político de la imposición de Peña Nieto. Entonces, a partir de ese día, él ha sido perseguido todo el tiempo. La única cuestión es que no se raja, no se echa para atrás y ahí está. Y la realidad es que por eso él en este momento se encuentra preso. El delito que le fabricaron a Yaguerín, Santana y a Brian precisamente es por eso, por cuestiones políticas. En el juzgado incluso nos dicen que se están peleando un caso común. Es un caso común, no, ahora ya no es un caso común, es un caso federal. Pero se está peleando un caso de robo porque ellos les inventaron, porque ellos les fabricaron ese. Pero nuestros luchadores sociales, y repito, no hablo de Brian, hablo de más de 700 presos políticos en nuestro país, esos casos no son comunes, son para desarticular, para desprestigiar, para poder alejar a la gente y que las personas que ven pasar una marcha se molesten, se fastidien, para que vuelvan a caer en el decaimiento, para que la gente deje de luchar y de apoyar a la gente que está en lucha. En este momento yo quiero leerles un paradito de una dedicatoria de un libro que les pidió que lo leyera el abogado. Hace unos días, sin hacer promoción a los libros ni nada, sacaron un libro que se llama Ayotzinapa, la raya y la esperanza, y lo dedicaron a varias personas. En este caso dice, a los muertos heridos y perseguidos en Ayotzinapa, a los 43 que vivos se llevaron y vivos los queremos, a Brian y Jacqueline, presos políticos, a quienes se levantaron y dijeron, fue el Estado y ya me cansé. Esos son nuestros hijos. Y en este momento también quiero decirles que la mamá de Fernando Bárcenas tenía que estar aquí con nosotros, ella es prácticamente la representante también de Abraham Cortés porque él no tiene familia en el Distrito Federal, nada más que le tocó estar en, no es en el juzgado, le tocó estar en el tribunal y se tuvo que ir a las 11 a su cita. Pero Fernando Bárcenas y Abraham Cortés están exactamente en la misma situación que Brian, que Jack Spa, que Luis Fernando Sotelo, exactamente están por crímenes políticos que les están fincando, no están por ninguna cuestión que sea jurídicamente legal, simple y sencillamente son delitos fabricados y los queremos libres. Y como dice el libro, ya me cansé.